Están las unidades listas para el día de hoy. Mirenla ahí. El 1-6-2. Juega en el pega-3. Que no te vas ni a pegar. Miren, bueno, a ver si... No hay forma de que enfoque, pero miren el día. No hay ni una nube. Ah, Mikey. Ni una nube. La temporada tiene que estar súper alta. ¿Y a qué hora es que corremos hoy? A las 1 de la tarde. A las 1 de la tarde. Son las 12 y 10. Ha llegado el día de la carrera de Rincón. Estamos listos. Ahí está Adrián brincando y saltando como siempre. Está robando botas a Adrián de mi cuerpo. ¿Qué se está robando? La crema de bebé. La crema. Adrián tiene... Él se cree que es el único que la usa. Adrián tiene una obsesión con los potes todo el tiempo. Nos vamos para la carrera. Vamos a sofrer. Rejuntos. You'd never say the word. I could give you the world. Girl. Won't you? Tra me. I bet you gon' like it. Tra me. I bet you gon' like it. En lava. Eben. En lava. Yeme. En lava. Tu yeme, bibé. En lava. Yeme. En lava. Yeme, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Recupera la mente que voy al ritmo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!